En esta noche tan triste Quisiera estar a tu lado Solitos y abrazaditos Hasta que raye la humora Hasta que amanezca el día Al pobre por su cariño Al rico por su dinero Entonces degrade el alma El amor es un negocio El amor, ay que caro cuesta Quierenlo pues como me has querido Amarlo pues como me has amado Entonces degrade el alma Así sabré que no me has querido Así sabré que no me has querido Música En esta noche tan triste Quisiera estar a tu lado Solitos y abrazaditos Hasta que raye la humora Hasta que amanezca el día Al pobre por su cariño Al rico por su dinero Entonces degrade el alma El amor, ay que caro cuesta Quierenlo pues como me has querido Quierenlo pues como me has querido Amarlo pues como me has amado Entonces degrade el alma Así sabré que no me has querido Así sabré que no me has querido Música Música